El señor presidente Ricardo Martinelli ha decidido que vamos a facilitarle a aquellos panameños que no puedan llegar al estadio, ver el juego desde una posición cómoda, atractiva y amplia. Por consiguiente, a partir de las 7 de la noche del próximo viernes y hasta la 1 de la madrugada del sábado, vamos a cerrar parcialmente la cinta costera en el mismo área donde se verificaron hace varios meses los carnavales. Vamos a dejar abierto el carril del metrobús para que pueda seguir circulando y pueda de hecho evacuar a las personas o transitar con las personas que lo están usando. Ahora vamos a darle la mayor seguridad al área en donde se van a instalar pantallas gigantes para que pueda apreciarse el juego desde esa ubicación. La entrada al área va a ser totalmente gratuita. Dentro de la misma o aledaña a la misma va a haber puestos de comida y bebidas que por supuesto eso sí son pagos. Los estamentos de seguridad en el área son la Policía Nacional, el SENAFRONT, la Aeronaval, el SPI, los bomberos, el SINAPROC y la A3T. Va a haber un área de estacionamientos que se va a habilitar para aquellas personas que quieran llegar con sus autos, bajarse y entonces ingresar al área de las pantallas gigantes. Este es un esfuerzo del gobierno nacional, conscientes de la importancia, el entusiasmo que producen este tipo de eventos en nuestro pueblo. Y garantizarle a todos los ciudadanos que vayan al sector de la cinta costera, puedan ver el partido en las pantallas gigantes con un pleno goce de seguridad. Desde calle Ecuador, calle Ecuador es la calle que sigue después de lo que era la antigua embajada de Inglaterra, después del Hospital del Niño. Esa calle, calle Ecuador, nos permite que todos los vehículos que vengan de afuera de la ciudad, utilicen la cinta costera, se desvíen hacia lo que es la avenida Perú, la avenida Cuba, y puedan continuar su rumbo hacia afuera de la ciudad. El sector del viaducto va a estar cerrado y se va a mantener el flujo por lo que es la avenida Nacional, Martín Sosa, toman calle 42 y accesan nuevamente a la avenida Balboa y la cinta costera. Una vez que termine la actividad, vamos a habilitar todo lo que es la cinta costera, si primero Dios nos permite el triunfo, que la caravana se realice. En ese sector de la cinta costera van a estar las unidades de tránsito a todo lo largo de la cinta costera, facilitándoles que todos los ciudadanos realicen su famosa caravana de triunfo. En los dos eventos tenemos un aproximado de mil personas, mil unidades policías, que van a cubrir estos eventos, pero tampoco debemos dejar de ver los escenarios futuros que puedan ocurrir posterior a que Panamá gane o no. Toda esa contingencia la tenemos que tener en cuenta y toda esa contingencia están abordadas. Panamá es un país que se está futbolizando y todo este tipo de eventos nos indican que estamos en pleno crecimiento y desarrollo de nuestro fútbol nacional, que es al final el objetivo principal de la Federación Panameña del Fútbol. Esperemos poder celebrar, estoy seguro que vamos a cumplir nuestro trabajo y vamos a celebrar el día viernes la clasificación a la hexagonal. El nuevo miembro de la Federación Panameña del Fútbol, Carra, nuestra mascota, que fue creada con la intención de poder desarrollar una plataforma orientada al fútbol infantil, al fútbol familiar. Si va a haber un, o sea, cierto tipo de bebidas que se van a poder, que se van a vender allí, pero no se pueden introducir a título personal, van a haber retenes, controles de acceso para poder garantizar pues que no haya nada peligroso en el área y que pueda ser debidamente controlado y solamente en un sector.